Música Señores, y el debate Ahora se centra Por la acusación A Donald Guerrero Hay juristas Que dicen Que la Procuraduría Debe entregarle Los documentos Que está solicitando Donald Guerrero Sobre la investigación Que se hace en su contra Y que él tiene razón De pedir todo esto Pero hay otros Que dicen que también tiene razón Jenny Berenice Reynoso Cuando dice No, no todas las partes Se puede dar Hay un debate Encendido Sobre esto Vamos a ver Lo que opinan Estos abogados Sobre Este Este tema En donde Donald Guerrero Quiere Quiere Que le entreguen Los documentos Sobre la investigación Que le ha hecho La Procuraduría A él No es de otra persona Que le está pidiendo Es sobre Lo de él ¿Qué dicen los abogados? Artículo 95 Del código De procedimiento penal Establece En forma Taxativa Formulación Precisa De cargos Desde que se señale Formalmente Como posible autor O cómplice De un hecho punible Toda persona Tiene derecho A ser informado El reclamo Que han hecho Los abogados En este caso Esos reclamos legítimos Y la reserva No opera La reserva opera Para que no se obstruya La investigación Siempre y cuando La investigación Está en su fase preliminar En su fase preliminar Y no es preliminar Desde el momento Que hay actuaciones Que limiten Los derechos De circulación Y otros derechos De los investigados El principio general Es de que El imputado Pueda cesar Pero Hay restricciones Y eso es lo que Ha dicho La magistrada Jenny Berinice Que hay cosas Que todavía Ella no puede Mostrarle En su carpeta fiscal Al imputado Eso es correcto Bueno Ahí está Lo que plantean Estos abogados Que esto es correcto Pero Desde el PLD Están advirtiendo Que es parte De la persecución Que hay En contra De Danilo Medina Y el pasado gobierno Vamos a ver Lo que dice Este diputado Del PLD Que le está lanzando Serias advertencias Al gobierno Nadie está grabando Están haciendo cuentos Ellos No Están haciendo cuentos Ellos No 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 personas inocentes hasta que se le demuestra lo contrario ahora si en un juicio ellos le demuestran entonces que pague en la cárcel lo que tienen que hacer y que dejen de estar filtrando cosas que eso lo que a veces dañan personas que que después no pueden recoger tiran cosas que no van a poder recoger que hagan apliquen la ley simplemente y respeten el debido proceso mira lo que pasa es que ellos no pueden decir que una persona de ladrón si que la hayan probado porque ellos incluso los son legisladores donde hacen las leyes tienen que respetarla también y tú sabes que tú no puedes acusar a una persona y porque tú la cosa ya es ladrón tú tienes que demostrarle que el ladrón en un juicio y entonces decir si el ladrón después que se lo prueben mientras tanto no ahora ellos si tú te fijas siempre que ellos ven que el pld comienza a sacar las cabezas en las encuestas de una vez inventan algo ellos la campaña de ellos que parece que no se han dado cuenta que ya están en el gobierno es acusar todo al partido de la legislación dominicana para tratar de subir ellos y tratar de entretener la población que la población olvide de cómo están los precios de los productos de primera necesidad que no hay quien le mete el diente que la cosa está en la calle la delincuencia comiéndose a la población entonces ellos quieren entretener pan y circo entretener la población con eso bueno si tú entiendes que fulano hizo algo incorrecto agárralo y llevar a la justicia y júzgalo y tráncalo y llévalo al paredón contra la cabeza lo que sea pero vete la realidad bueno son supuestas diferencias porque hasta ahora lo que hemos escuchado es cosas en la opinión pública aunque hay una carta que se filtró también porque ellos son buenos filtrando que se filtró una carta que le envió miriam a jenny como expresándole cuál es el jefe ahí porque parece que hay un común problema entre quien el jefe de la jefa de los dos y se filtró esa comunicación pero yo entiendo que ellos deben de llevar la fiesta en paz y concentrarse en justicia y en ley que sean justo o que sean lo más justo posible ah usted o yo esa discusión es interesante y es legal la que tienen jenny berenice reinoso y la procuradora miriam germán porque la procuradora le mandó una instrucción a jenny berenice conforme a lo que establece la ley de que le entregue a los abogados de duda al guerrero lo que ha sido la investigación que se le ha hecho pero jenny berenice desde allá dice no espérese señora procuradora yo sugiero que usted cambie el término y que me ordene entregarle lo que tiene que ver con el caso antipulpo porque porque ese caso ya está en los tribunales se está debatiendo pero hay otra parte de la investigación que todavía que todavía no puede ser entregada porque está sobre el proceso la investigación que se le lleva a cabo a donald guerrero a quien lo investigan señores por varios por varios asuntos entre ellos soborno asociación de malhechores lavado de activo son varias varias las investigaciones por varios por varios hechos que le tiene abierto el ministerio público a donald guerrero hay que esperar a ver qué va a pasar con este señor que está caliente y pico señores gracias gracias por su sintonía si dios lo permite mañana estamos de regreso con otra entrega más de en política con william rodríguez por aquí por el puerto tv como siempre arnold samuel acompañado de esdras señores vámonos